Bueno, muy bien doctor. En nuestro país, y ustedes a lo mejor me dirán, ¿cuántos se da? Que la niña, además de las partes en conflicto, sea madre, padre, en un juicio de familia, la niña o el niño tiene un abogado para él. Sí, en este caso la Defensoría Pública de Familia aporta para los dos juzgados de turno de la institución internacional un defensor exclusivamente para la menor que no tiene vínculo con las partes. O sea, en el octavo turno soy yo, en primer turno es la doctora Laino, pero nosotros somos independientes. O sea, investigamos lo que podemos por nuestra cuenta, entrevistamos a los menores cuando por la edad es posible, y bueno, hacemos nuestras indagatorias, podemos interrogar testigos, y después hacemos una evaluación final de lo que encontramos en el expediente, y sobre eso volcamos una opinión. Bien. ¿Y en cuántos países se da que un defensor sea solamente para el niño o niña en un juicio? No, lo que ocurre es que no en muchos países hay una Defensoría Pública. En general, todos tienen un defensor, lo que pasa es que eso es asignado en algunos países a un abogado particular, a quien después se le paga, pero hace la misma tarea y es para los mismos efectos que nosotros, solo que aquí en Uruguay ya está previsto que eso se hace a través de la Defensoría Pública. Perfecto. Y el niño encuentra garantías. Y sí, porque nosotros somos independientes, insisto, no conocemos a las partes y tratamos de conocer a lo menos posible. Si el contexto familiar, averiguamos en la Defensoría más de lo que la gente cree que averiguamos, y hoy en día con los mecanismos tecnológicos es mucho más fácil todo, y por eso a veces se sacan conclusiones que sorprenden el nivel de averiguación o de investigación que hacemos por encima de lo jurídico, que esa es ya nuestra obligación. ¿Usted ve en la sentencia de este caso tan sonado sobre una niña que denunciaba a la madre, era abusada por su padre en España y que será restituida al país y no al padre en función de las medidas cautelares que se cumplan? ¿Usted decía que en su alegato, en su descargo, en la sentencia, que las personas apelan al instituto o a la denuncia del abuso, que es lo más recurrente en casos de juicios internacionales? Sí, lamentablemente no quiero decir que se vean obligadas a hacerlo, pero en realidad el convenio y la ley local son muy estrictos en cuanto a los traslados ilegítimos. Por lo tanto, para no considerar legítimo un traslado de un menor, hay que probar causas graves. Y bueno, un abuso sexual, una violencia doméstica o un peligro de vida para el menor, obviamente que es una causa grave. Pero no hay mucho más que eso. Por lo tanto, si de alguna manera quiero insistir y agarrarme con uñas y dientes en que me quedo con un menor en otro país, y tengo que invocar algo de eso, que lamentablemente muchas veces es cierto y se ha probado, pero también por eso mismo se le exige a la parte que lo invoca, y especialmente a sus abogados, que prueben que esta persona en algún momento dio algún indicio en el lugar donde estaba, de que estaba sufriendo alguna cuestión que tenga que ver con una violencia. Por ejemplo, haber hecho alguna denuncia, así sea ante la policía o ante un juzgado de violencia doméstica, en este caso España tiene una muy buena red de contención, y en algunos casos ha ocurrido que se ha hecho denuncias, y bueno, eso es un indicio de que la persona no estaba bien. También, en este caso que usted me dice, no teníamos lamentablemente ese indicio, y no teníamos prácticamente ningún otro indicio más que la propia afirmación de la parte interesada. Entonces nosotros no podemos, como se dice vulgarmente, cobrar el grito. Es decir, yo sé que es un tema sensible, yo me entrevisté con la niña con sus cuatro años, yo me entrevisté con la ginecóloga que la atendió, me entrevisté con la asistencia social, yo hice mi trabajo en la medida de las limitaciones que teníamos, hice algunas averiguaciones a nivel local allá en España, y bueno, y la realidad es que el contexto no daba para acreditar mínimamente en la situación, y no estoy descartando que el matrimonio viviera una situación de discordia, que siempre tiene violencia y que siempre afecta a los niños. Bueno, algo se querían separar a esos padres. Está claro que la separación viene por algo, y que la señora una vez aquí, y con una contención familiar, también es lógico que hiciera la mayor fuerza que podía para quedarse. Eso no es criticable. Digo, lo que digo es que no podemos condenar porque el asunto resulte bastante sensible si lo único que tenemos es, digo, lo que dice una propia parte interesada y básicamente lo que dicen los técnicos contratados por la propia parte interesada, que no los estoy descalificando ni mucho menos, pero por algo nos revisten la calidad de peritos. Bien. Ahora, los dos psicólogas forenses que, perdón, las dos psicólogas que ella, que la madre contrató, y que decía que había algunos indicios de abuso, esas personas tienen vínculos con la niña. ¿Por qué se acepta una pericia, o por lo menos que sea un informe de peritos, personas que son parte, o contratadas por la parte? Bueno, es que en realidad no se acepta. Lo que se permite, lo que se acepta es el testimonio de esas personas. No tiene valor de peritaje. Y además de eso, como testimonio, también están sujetos a ser lo que se llama tachados por sospecha. Testimonio, tachado, sospecha es un término técnico que refiere a todo lo que tiene un parentesco directo, un interés directo en una causa. En este caso, por ejemplo, una de las psicólogas era cuñada de la requerida. Por lo tanto, digo, está bien, no la descalifica en absoluto técnicamente. Lo que digo es que la juez no puede tomar ese testimonio más que como un testimonio prácticamente de parte interesada. Y no se toma en cuenta, como un perito. No, de ninguna manera se considera un perito. ¡Gracias!